¿Qué es el rechazo de conservación de pavimento? Para conservación de pavimento fue votado en negativo 4 contra 3, así que no va a haber aumento de tasa, ahora hay que esperar un año para que se pueda volver a presentar un proyecto similar. Con respecto a eso también hicieron un pedido de informe acerca de lo que son estos decretos por los cuales se reasignan por intermedio ejecutivo partidas. Así es, los primeros días de mayo, porque el municipio tiene hasta el 30 de abril para presentar la ejecución presupuestaria del año anterior, o sea la del 2011, nos encontramos con la ejecución presupuestaria de que hubo movimiento de partidas. A ver, para explicarme, en diciembre del 2010 se aprobó un presupuesto con una planilla de gastos y en la ejecución presupuestaria hay números modificados. Esta reasignación de subpartidas se hace mediante decreto del intendente, que es una potestad que tiene el ejecutivo, pero nos encontramos que para los que nosotros era prioridad no fue para el ejecutivo. Uno de esas subpartidas, las cuales se le restó fondos, es conservación de pavimentos. Y fueron incrementadas otras partidas que, a nuestro entender, es gasto político, lo cual estamos pidiendo los decretos de reasignación de partidas que autorizaron esos movimientos de fondos. Esperemos, lo hemos hecho oralmente con secretario y subsecretaria de Hacienda en la mañana de ayer, o del miércoles, que hemos tenido una reunión por el tema de la caja de jubilaciones. Nos dijo que lo hagamos por minuto de comunicación, así que, bueno, formalmente lo votamos ayer, salió votado por unanimidad. Esperemos que a la brevedad tengamos los decretos, que otro año se ha hecho cosa similar y nos van respondiendo. Por último, pidieron también la urgente implementación del estacionamiento de medios, algo que ya había salido aprobado desde el Consejo. Sí, eso llevó mucho debate, mucho trabajo en comisión, hemos tenido reuniones con todos los actores intervinientes. Esto ha comenzado ya por el año 2010. Cuestión que no entendemos la demora, inclusive porque hemos cedido a muchos pedidos del Ejecutivo para tener agilidad y flexibilidad a la hora de implementarlo. Nosotros hemos viajado con gente del Centro Económico, a la ciudad de Río Cuarto, donde tienen un sistema bastante avanzado, que no significaba tampoco una inversión tan grande, y que se autofinanciaba con lo que recaudaba el sistema. Era mucho más práctico para el usuario y para el municipio, iba a facilitar el cumplimiento del objetivo, que era la alta rotación en el estacionamiento. Este sistema permitía fraccionar hasta por minuto el uso del estacionamiento. El municipio solicitó que sea por una tarjeta prepaga, un ticket de dos pesos, que se pueda vender en kioscos, en distintos lugares, puntos de venta de la zona céntrica. Hemos cedido todo eso, ya pasaron dos meses, y aún no hemos visto ni un avance siquiera en la implementación del sistema de estacionamiento medido, que creo que es una cuestión urgente, porque los días de semana por la mañana, que es lo que estaba contemplado en la ordenanza de implementación de estacionamiento medido, es casi imposible estacionar en lo que es comúnmente denominado la vuelta al perro, en el microcentro. Así que bueno, tiene todas las herramientas, no sé por qué el ejecutivo le estamos pidiendo que nos diga por qué la demora y que se apure en la implementación.